Es un gusto para nosotros llevar adelante este encuentro de esta tarde con el doctor Santiago Cedré, sexólogo y presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología, y también con el psicólogo Roberto Balaguer, especialista en temas de tecnología y juventud. Ambos están en el marco de esta convocatoria que, bueno, producción ha planteado como el porno en tiempos de acceso total. Yo me quedé en esa imagen como fisiológica, casi que cinematográfica. Podía seguir el trayecto de lo que usted decía recién, Balaguer, perdón, Cedré. Pero casi les quería preguntar a los dos si por un momento pueden imaginar que cualquiera de estas redes sociales incorpore la fragancia. ¿Qué cosas cambiarían en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres? Qué linda pregunta. No tengo una respuesta muy clara, voy a pensarlo hacia el aire. Pero, digamos, para el hombre, pero también para la mujer, lo olfativo juega un rol muy importante. Mucho más de lo que creemos. Incluso hay varias investigaciones que señalan que en realidad cuando uno empieza a escarbar y a sacarlo superfluo, superfluo y todo lo que uno cree que culturalmente hace que uno elija a una pareja, en realidad en última instancia uno elige a la persona por el aroma que desprende. Y el aroma que desprende en determinados momentos, también incluso del mes, tiene que ver con la fertilidad, tiene que ver con cómo la mujer también olfatea. Cuando uno dice, bueno, yo olfateo, quiere decir con esa intuición, con eso que va más allá, que va con otra parte del cerebro que decía Cedrez, que no es exactamente la parte de arriba, sino más la parte de abajo, que hace que uno elija determinadas parejas en función de la, pensando a largo plazo, la capacidad de ser fértil y la capacidad de esa persona, digamos, de poder ser lo suficientemente fuerte como para sostener una pareja. Entonces, si mañana eso lograra entrar dentro de las redes sociales, sería una cosa sensorial notable que probablemente nos acercaría mucho más a ese otro lado de nuestro cerebro que a veces la cultura nos lo hace poner de lado. Que aumentaría sin duda el consumo, ¿no? Porque cuando uno habla de inductores sexuales, está el inductor visual, el inductor auditivo, pero el inductor olfativo también, en que por eso tenemos las ferormonas, tenemos las sustancias afrodisíacas que directamente van al área cerebral del rinencefalo, que es donde viene el olfativo, y va a desencadenar a través de la dopamina, la adrenalina, en la corteza cerebral, toda esa cascada de la excitación. Es decir que si se incorporara lo que es el olfato, sería espectacular. Habría que vincular y regularizar mucho más el consumo, porque seguro que es un sentido todavía no explotado para este tipo de sexualidad, ¿no? Pero está lo que uno ve, lo que uno escucha, lo que uno huele como un inductor sexual. En momentos de excitación, por ejemplo, uno tuvo una pareja que usaba determinado perfume y luego vuelve a estar con otra persona con el mismo perfume y hace asociaciones inconscientes necesariamente, o por otro tipo de olfatos que pueden ser positivos o negativos, pero lo sensorial es algo a estimular. Incluso hay otras investigaciones que lo que plantean es que, digamos, lo que busca la pareja, la especie humana, es buscar una complementariedad del sistema inmunológico. Es decir, yo tengo determinadas formas de defenderme frente a esos agresores que están dentro, digamos, de los sistemas ecológicos, ¿verdad? Y el otro me complementa. Que si somos iguales, tenemos esa cosa que, bueno, me repele, ¿no? No sé, es una cuestión de piel. Bueno, la cuestión de piel muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Fíjate que si será sabia la naturaleza, ¿no? Que busca que nosotros nos preservemos, que elijamos a otro en función de nuestra capacidad de hacer frente a bacterias, virus y cosas que nos puedan atacar, o sea... Qué curioso, yo leí el manual de educación sexual tan polémico, no hacía ninguna referencia al cerebro, ninguna referencia a la química cerebral, ni a las endorfinas, ni a la dopamina, ninguna referencia al aroma, ninguna referencia a ese tipo de cuestiones que, al parecer, son importantes en la identidad sexual. ¿Lo leí en papel? Lo leí, no, en internet. Pero es clave para la respuesta sexual humana, en realidad, es un, decimos siempre, un balance entre elementos inhibitorios y excitatorios, donde toda la neurofisiología de la respuesta sexual depende de elementos excitatorios como la dopamina, como la epinefrina, como la adrenalina, o elementos inhibitorios como los opiáceos, como la serotonina. Por eso los antidepresivos, que el objetivo es inhibir la recaptación de serotonina, terminan a la larga deteriorando el deseo sexual. Porque cuanto más serotonina tengo, más me inhibe la respuesta sexual. Entonces, la neurofisiología de la respuesta sexual es una rama de la ciencia de la medicina sexual que se ha explorado y hay muchísimas publicaciones en los últimos tiempos que hablan de esto justo. Entonces, ¿qué área cerebral se va a estimular en función de qué inductor yo tengo? Entonces, hoy por hoy la ciencia puede predecir una persona que tenga una esclerosis múltiple y según el lugar donde está la placa de desmidenización, o que tenga un stroke, y según la zona del infarto cerebral, qué etapa de su respuesta sexual va a estar afectado por eso. Y por eso la rehabilitación sexológica, que es tan positiva junto con la rehabilitación cognitiva, para los pacientes con problemas cerebrales. Hoy se ha publicado mucho de eso y cada vez la ciencia avanza más hacia ese lado. La neurofisiología de la respuesta. Volviendo al tema de las redes sociales, aparece la preocupación natural por las personas, adolescentes que están construyendo su identidad en todo sentido, también sexual, lo que puede significar, y algo de eso decía en el bloque anterior, la exposición inadecuada a la pornografía. Pero si lo vemos por grupos de edad, ¿quién consume más? ¿Y en todo caso hay distintos tipos de consumo de pornografía, según la edad? A ver, la pubertad, cuando se inicia la pubertad en general, es un momento, digamos, de búsqueda donde uno ve que los chiquilines tratan de encontrar ese material. No quiere decir que se lo estén pasando por las redes sociales, no necesariamente eso. Yo no lo veo como una conducta habitual. Pero sí que de repente cuando se juntan en la casa de uno o tienen el celular, se lo muestran, empiezan a ver ese tipo de cosas. Después pareciera ver, en función un poco de lo cultural, de cómo ha sido el acceso de estos burices, digamos, millennial a la pornografía, que es como el sector, digamos, donde hay como menos interés porque ya han visto demasiado. Pero después cuando uno sube, ¿verdad?, y llega a los 30 y pico, 40, los grupos masculinos de WhatsApp tienen tres grandes ejes, ¿no?, que yo he hecho investigaciones al respecto y son, ¿no?, fútbol, organización de asados y videos. A veces es un único tema, ¿no? Los videos pueden ser de fútbol, de asados o de esto que venimos hablando, ¿no? Hay que poca cosa todo. No sé si estaba preparado para que usted me lo dijera. Y que todo termine en esto. Venga que el varón es muy básico. Eso es lo que querían decir cuando decían, ¡qué básico! Podríamos adornarlo y decir, bueno, que también a veces... No, no es necesario que yo me entere así. También a veces, digamos, hay otro tipo de... No, también está el rock and roll, que a veces te rescata y a veces no. Pero lo dicen los propios padres, digamos, que el cometido está vinculado al ocio y al entretenimiento. Y ni siquiera lo social, ¿no? Que los grupos de WhatsApp de las mamás, por ejemplo, están orientados hacia lo social, hacia los vínculos, a mantener eso, a darle fortaleza, a cohesionar. Los grupos de los varones se orientan más hacia el ocio y al entretenimiento y ese tipo de cosas, digamos, que alimentan ese folclore machista o masculino, como queramos llamar. Sí, sí, del consumo que muchas veces... Y eso con hombres adultos, o sea, de 30, 40, 50... Sí, sí, para arriba también. De todas las generaciones, en realidad. Yo creo que frente a exponerse a la pornografía, uno cursa diferentes etapas. Está la etapa de curiosidad, que es al inicio. Bueno, uno está investigando y está definiendo su identidad sexual, su vocación sexual. Después hay una etapa como de sensibilización. Es decir, que uno necesita cada vez más estímulos o cosas nuevas, porque lo mismo empieza deteriorando lo que es el nivel de excitación. Y después es cuando se termina. O ya se pasa a otro capítulo en la vida y el consumo es cada vez menos frecuente en generaciones mayores. O por otro lado se cae en esto, que es el hiperconsumo de la sexualidad y la adicción al sexo. Y cómo empaña y cómo tiñe la respuesta sexual de la pareja, yo creo que eso es lo más conflictivo. Si usted decía recién en la pausa, me parece que como tenemos poco tiempo, por lo menos hay que dejarlo planteado. ¿Cuánto deteriora un vínculo de afecto, puede ser un matrimonio, una pareja de cualquier tipo? Y eso lo ve usted en el consultorio. Que, por ejemplo, en determinado momento la mujer descubra, y lo digo descubra entre comillas, porque no sé si corresponde esa valoración, que su pareja masculina consume y comparte videos eróticos. ¿Cuánto deteriora? No solo al vínculo, sino a la propia autoestima de la mujer. Exactamente. Cosa que complejiza muchísimo la situación. Porque en su caso la llevan a su consultorio y usted hará maravillas. Sí, sí, sí. Pero no siempre irán, claro. No siempre llegan. No siempre llegan al consultorio, doctor. Y eso quizás significa una ruptura o un duelo o una crisis segura. Una crisis segura. ¿Qué le pasa a las mujeres cuando ven que los maridos o las parejas consumen...? Es complicado. Una cosa son las mujeres jóvenes donde le puede resultar divertido, entonces hay conductas imitativas con lo que se está viendo, chiquilinas de 19 años, 20 años, 20... Bueno, otra cosa es cuando en determinada edad de la vida la mujer llega a la menopausia, hay un declinar del estrógeno, viene el declinar en la respuesta sexual, un poco con dificultades propias de este momento de la vida, y la mujer descubre o que el esposo tiene grupos donde solo comparte pornografía con sus amigos o lo descubre consumiendo pornografía o va al historial de la computadora, que esto es de todos los días en la consulta. Van al historial cómodo, entonces mirá lo que ve y las páginas que ve y las cosas que ve. Entonces llegan a la consulta para terapia sexual de pareja y te dicen, yo a este hombre lo desconozco. Un hombre que vea y que consuma este tipo de situaciones... Esto no es el hombre con el que estoy casado, con el que tuve tres hijos o cuatro hijos. Y genera un quiebre importante. ¿Por qué? Por un lado la bronca inicial de la mujer, pero ¿cómo haces esto? Porque es una vida clandestina. Son hechos clandestinos que a veces lo catalogan como infidelidades. Estás teniendo vida sexual y satisfaciéndote sin pensar en mí. Y por otro lado, está cómo afecta la autoestima, como tú decías. Pero entonces es que yo no te excito como antes. Conmigo no tenés más relaciones sexuales o nuestra frecuencia sexual coital se ha espaciado notablemente y veo que tenés una actividad masturbatoria altísima porque te estimulan todas estas mujeres que están lejos de ser lo que yo soy. La autoestima de la mujer, prevalencia de depresión, la mujer que enfrenta esta situación, el deterioro en lo que es la autoimagen. Entonces piensan que debe irse corriendo al cirujano plástico o debe irse corriendo al terapeuta de pareja o debe irse corriendo porque es un adicto al porno. Ayúdelo y cúremelo. Pero este hombre yo no lo quiero más en mi cama porque hace cosas pecaminosas y porque es un... Entonces hay una revolución en la mujer que lo ve y eso debe ser asistido porque eso es importante. Sotelo, yo no sé si debió haber venido hoy. No. Ahora ya es tarde, de cualquier manera. Caballeros, ha sido un gusto tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Realmente un gusto compartir este espacio periodístico y de conocimiento que de eso, en definitiva, es de lo que tratamos de hacer caudal. Volvemos mañana, Sotelo. Volvemos. Chao. Gracias.